La Fundación Adelante San Cristóbal presenta un pachangón puerra de serie, fiesta serie 2 primero, viernes 26 de julio, 9 de la noche, anotaste la fecha, en el Casino San Cristóbal, en su 85 aniversario, en plena fiesta patronal, frente a frente en Darima, el maestro Luisín Rosario Orqueza. Cantando Félio Orqueza, con su beso de María Negra, y tu mirada hechicera, y tu mujer. Y José Vera, te buscaré, te buscaré, hasta no poder. En la otra tarima, la presencia, Edio Rafael y Orqueza. Desde New York City, la voz romántica de Lorenzo Nina Chatman. Porque tu amor, lo necesito, como una me necesita un desunido. Invitado especial, la voz del amor, Fanny Ruiz, viernes 26 de julio, 9 de la noche, a beneficio de fondo de becas de educación secundaria de la Fundación. Apoyo una buena causa, boletas a la venta en Pucuoca, Vagos Restaurant, Clínica Dental Corazón de Jesús, contribución, 600 pesos por persona. Animación, desde el canal 43, Telemundo, Saúl, Florida, Arturo Linares. Los esperamos a todos, y vayan corriendo la voz. Entonces, vamos. Gracias. 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 Gracias.